¡Hola Miami! ¡Pronto! Nuestra feria Seven Palms estará más cerca de ti. Estaremos este fin de semana, 29 y 30 de julio, en Miami, enseñándote esta increíble oportunidad de inversión segura que Rentarica trae para ti. Unidades desde 89,990 dólares que se ajustan a tu realidad. Este increíble proyecto justo al frente de una maravillosa playa construida te invita a formar parte de la familia Seven Palms, que cada día crece más porque, bueno, lo que estamos haciendo es para el disfrute de todos. Es más, tú serías mi vecino, yo tengo ahí una cosita. Escanea el código de barra y asegura tu participación. Obtendrás un bono de 2,000 dólares que podrás utilizar en cualquier unidad de tu preferencia, así como de disfrutar de rifas interesantísimas. Busca ahora mismo Rentarica.com. Entra a Rentarica.com y dale click al banner de feria. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial, correspondiente al lunes 24 de julio del año 2023. Se ha hecho famosa la frase del presidente dominicano Luis Sabina Durge de que no existe una solución dominicana al problema haitiano. Y tiene razón el presidente porque la solución a los problemas de Haití es allá en Haití que tienen que buscarla. Tanto que hasta debería existir un tratado entre ambos países de no interferir en la política interna del uno y del otro. Pero sobre todo porque no tenemos los recursos para cargar con ellos. Eso suena muy bonito. Ahora bien, el bendito problema que ya tenemos arriba de este lado de la isla es que cada día más hay más haitianos ilegales. Se exige una solución dominicana porque lo último que deberíamos esperar es que sean organismos como la ONU o el mismo Haití que vengan a decirnos qué tenemos nosotros que hacer con los ilegales que hay en este país. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a menos que usted quiera hacerse el pendejo, es imposible no darse cuenta de que aquí en nuestro país cada día hay más y más haitianos ilegales y se hace evidente su presencia porque son personas que llegan con costumbres y educación distintas a las nuestras y se les ve hasta bañándose desnudos en las calles y defecando también. A esto debemos sumarle la gravedad de que es tanta la migración que en algunos casos hasta se han denunciado ventas de visas, residencias, papeles falsos en línea y eso se queda como si nada. La presencia de ciudadanos haitianos en República Dominicana es una realidad cada día más palpable en cada esquina y rincón de la isla. Por apartado que sea el lugar, como la denuncia por ejemplo de que haitianos habían ocupado la entrada del Salto de Aguas Blancas ahí en Constanza, los desalojaron y volvieron a ocuparla. Entonces esperamos que ya a estas alturas el desalojo haya sido definitivo. Pero más que no que vengamos aquí a quejarnos y repitamos lo evidente que es esta situación es nuestro deseo en el Antinote y de resumir en esta entrega lo que debería ser la solución dominicana al problema haitiano. Es un aporte que hacemos nosotros a nuestro país porque nadie más tiene que venir a resolvernos este problema que cargamos encima y no debemos esperar a estar por ejemplo como Francia que extranjeros llegan y se apoderan de un país al que tampoco agradecen nada y luego entonces pasan a destruirlo. Y tanto al pueblo dominicano como a los mismos haitianos que residen legalmente aquí en el país trabajan y se comportan de acuerdo a nuestras costumbres es que más les conviene el orden y acabar con este desastre. Por eso aquí entonces proponemos cómo hacerlo en siete pasos. Ahí está. Primero, blindar la identidad nacional. Blindarla. La Junta Central Electoral no puede seguir siendo vista como la institución que organiza las elecciones del país cada cuatro años y olvidarnos de que ella el resto del tiempo existe. La Junta Central Electoral es el depósito vivo de la identidad nacional y hasta el día de hoy nadie le ha metido mano, por ejemplo, a limpiar el padrón electoral. ¿Cómo es posible que uno tenga que llevar a la Junta Central Electoral, por ejemplo, un acta de matrimonio que emiten ellos mismos para que ellos mismos entonces cambien el estado civil de la cédula? Pero por favor, por eso cuando hablamos de limpiar, no solo es la bellaquería de dejar personas que ya han fallecido que sigan votando, sino el serio problema de que figuran personas como dominicanos que no lo son. Para el año 2005, y esto es uno de los tantos ejemplos, hace 18 años de eso, un sacerdote del diablo, porque jamás podría ser sacerdote cristiano una persona que miente, declaró como dominicanos a 87 haitianos en la Oficialía del Estado Civil del municipio de Mao, provincia de Valverde. Y yo pregunto, si eso fue un sacerdote, ¿cuántos casos más no habrán como ese? ¿Limpiaron el padrón? ¿Lo sacaron? Esos 87 muchachos que ya tendrían, bueno, más de 18 años, ¿van a votar entonces en las elecciones del 2024? ¿Los identificaron? Y para el que diga que no hay recurso, aquí la Junta Central Electoral les regala cada año mil millones de pesos a los asquerosos partidos políticos, por lo que no puede ser falta de recursos, tampoco es posible que teniendo un registro biométrico, aquí la emisión de un pasaporte, no tenga nada que ver con este registro, y sigamos operando como islas, que de hecho hay una denuncia grave de que supuestamente se presente, perdón, que se pretende otorgar la emisión de pasaportes biométricos a una empresa vinculada, a un empresario haitiano, que sería la mayor amenaza a la seguridad nacional. Porque si manejando nosotros los pasaportes, el hijo del líder de Corea del Norte, Kim Jong, lo agarraron en Japón con un pasaporte dominicano falso, que él mismo confirmó que le cotó dos mil dólares, imagínense ustedes, ¿qué podría pasar si los pasaportes dominicanos fueran manejados por una empresa privada de dudosa nacionalidad, vamos a llamarle? Entonces, ojo con eso. Paso dos, nuestra sugerencia número dos, registro de datos biométricos. Sea dominicano o no, todo el que pise territorio dominicano debe quedar registrado en una base de datos biométricos, foto de cara, huellas dactilares, iris de los ojos. Así como hace cuando uno va a Estados Unidos, tú te tiras tu foto, pero eso es para medir y ver si eres tú. Entonces, eso es un dato biométrico. No es posible que aquí agarren al mismo haitiano en estatus ilegal, una, dos, tres, cinco, siete, ocho, diez veces, sin que eso genere sospecha alguna. Aquí, si le cruza por el frente de un destacamento de la policía, por ejemplo, ya sea el jefe de una pandilla haitiana o un vendedor de fruta, las autoridades dominicanas no saben quién es. Es más, el colmo es que Jeffrey, el haitiano ese que le cortó los brazos a la niña cielo porque se negó a ser violada, sigue viviendo en República Dominicana. No ha pagado por ese crimen y los padres de esa niña de cielo confirman que se burla de ellos en redes sociales. Un país en pleno año 2023, un país que es el que más produce en el hemisferio, un país que es el de la economía más fuerte del hemisferio. No es posible que no tenga cómo accionar en menos de 24 horas rastreando por sus cámaras a la identidad de un maldito violador, un violador de menores que le cortó los brazos a una niña y todavía no ha pagado por ese crimen. Sugerencia número tres, organizar, señores, los permisos temporales. En República Dominicana entraban por décadas obreros haitianos a trabajar de manera temporal y se regresaban a su país. De hecho, aquí no hay más haitiano porque no les ha dado la gana de cruzar, sencillamente, porque no a todos les gusta estar aquí y los que salen de su tierra es por necesidad, pero debemos organizarnos porque antes venían a trabajar y ahora vienen con la mujer, paren aquí, en ocasiones incluso hasta más de un hijo por año. En Dubái, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, por cada dos habitantes había un obrero de la construcción de origen extranjero. Ahí las reglas son claras. Registro biométrico, como el que mencionamos, y la obra de construcción le activa el permiso para quedarse por el tiempo que durara, o sea, que duraba ese trabajo o que dure ese trabajo porque es una ley vigente. Entonces, vencido ese permiso, si no tiene otro trabajo, en menos de dos semanas tiene que salir del país. Y con un sistema biométrico y de georreferencia, lo ubican de una vez, lo fichan, lo sacan y no puede volver a entrar. Si aquí los sectores agrícola y de construcción, por ejemplo, no tienen forma de cumplir la ley del 80% de puestos para dominicanos y 20% para extranjeros, hagan una norma de permiso temporal donde, aparte del empleo, les retengan, por ejemplo, a esos obreros su impuesto por los servicios de salud que reciben durante su estadía temporal hasta que ese trabajo concluya y se vayan del país. Sugerencia número cuatro. Sistema de consecuencia. La frontera, gracias al narco, pasó de ser de un castigo a un premio para los guardias hacerse ricos. Y con solo hacer una auditoría visual, en menos de tres meses un raso compra una jipeta porque en complicidad con sus jefes ahí está cogiendo. Señores, en esa frontera se coge de a duro, cuarto. Y desde hace décadas eso está ocurriendo. Dígame usted cómo es posible que a pesar de Abinader haber dado duro en la mesa todavía al día de hoy, el 30% del presupuesto de los hospitales se van, 27 para ser más exactos, se van en parturientas haitianas que nunca han aportado un solo peso en impuestos a este país. ¿Dónde están presos los responsables de esta mafia de venir a parir, de traer a esas mujeres a venir a parir aquí al país? ¿Dónde están? ¿Dónde están presos y sometidos por crimen de lesa patria los consules que nombran en Haití y se hacen millonarios vendiendo visa a gente que no califica mientras en otros consulados en potencias mundiales se la ponen en China para darle visa a personas que son profesionales y que quieren venir a invertir a República Dominicana? Es más, ciudadanos de países de Europa del Este que necesitan visa para venir aquí a República Dominicana, se les hace más fácil sacar una visa a Schengen para ir a Italia, España, Francia y países de la Comunidad Europea que obtener una visa Dominicana. Ah, pero nadie se pregunta entonces cómo carajo un consulado dominicano en Haití emite tantas visas a gente que no califica. En el año 2021, 2020, una cosa así, fueron como 786 mil visas. Pero ¿y qué carajo es esto, Dios mío? Entonces, tampoco hay cámaras fiscalizando en cada camión porque ¿qué carajo pasa con los haitianos que suben en esos camiones? Porque eso es un secreto a voces que en algunos casos no es más una extorsión para cobrarle por dejarlos libres. Y la prueba es que hay haitianos que suben en ese camión y vuelven a verlos el mismo día donde lo agarraron. Entonces, legalizando la corrupción que estamos. Paso número 6, Dominicana para los dominicanos. Aquí ninguna ley ni la Constitución prohíbe es que un haitiano compre un pedazo de tierra en la frontera. ¿Cómo es posible que eso se deje así o vamos a esperar que una fundación de esas que andan por ahí venga, empiece a comprar tierra en la frontera y los legalice o nos legalice la invasión metiéndonos un asentamiento de haitianos en territorio nuestro? Dígame, ¿hay que prohibir que hoy, hoy, pueden meternos legalmente a asentamientos haitianos y no hay ninguna ley que lo impida? ¿O vamos a esperar que esto se vuelva un desastre mayor al que ya tenemos? La República Dominicana debe prohibir, prohibir esa invasión legal en la frontera de la forma que está siendo permitida por falta de la actualización de nuestras leyes. Y paso número 7, dominicanidad. Si hay algo que ha hecho grande a los Estados Unidos es que aún siendo un país de inmigrantes que llegaron de diversas partes del mundo, usted se americaniza y hace suyo ese país. No es posible que aquí en República Dominicana se le esté dando espacio en las escuelas a niños de ilegales, de haitianos ilegales que aparte de quitarle el puesto a niños dominicanos porque no encuentran cupos, el colmo es que esos niños no cantan el himno nacional y eso hasta la Asociación de Profesores Dominicanos la ADP lo ha denunciado pero peor que eso es la denuncia que aquí específicamente en Nagua se ha izado la bandera haitiana y se ha cantado el himno de Haití. Esta tierra se llama República Dominicana y mientras usted pise este suelo, sea usted dominicano o extranjero, este país hay que respetarlo y que sepan bien las autoridades que los crímenes de la traición a la patria no prescriben. Esto no es fanatismo ni ser irracional. estamos hartos del desorden de la church en la frontera por donde también se siguen sacando carbón porque ¿de dónde saca Haití carbón? ¿eh? para las necesidades de fogones y hasta energética que tienen ellos y ese carbón lo producen ilegales haitianos que son empleados por dominicanos con poder que son los dueños del negocio y nadie se atreve a tocarlos. Es más, aquí en Bávaro, ahí en el boulevard que conecta a Punta Cana de Bávaro de Verón, señores, eso es diario, diario cientos de haitianos ilegales que se ponen en los alrededores de la carretera, pasan camiones, les ofrecen dinero para un día de trabajo, se los llevan y lo dejan ahí. ¿Cómo yo sé eso? Porque el otro día había un control de migración ahí, yo iba pasando que iba para Bávaro y me encontré con que cuando el control de migración se paró ahí, salieron todos corriendo. ¿Eso no lo hace una persona legal? ¿O sí? ¿Y eso está ahí? ¿Qué todo el mundo lo ve? ¿Y entonces? Entonces, para resolver el problema haitiano solo hace falta voluntad y mientras más organizados seamos nosotros los dominicanos con quienes dejamos cruzar aquí, más presión pondrán los propios haitianos para resolver sus problemas allá. La solución al problema de los haitianos en República Dominicana tiene que ser dominicana y cada día que pasa es un peligro más. Hasta aquí esta emisión de Lantinoti editorial correspondiente al lunes 24 de julio del año 2023. Soy Sergio Carlio y en nombre de todo el equipo de Lantinoti te vi, te veré. Lantinoti de Lantinoti de Lantinoti Gracias por ver el video.